...de las normas ambientales, ambientales, nacionales, nacionales, locales, administrativas. El tema del crecimiento es grave. La violencia y la inseguridad que vivimos a la organización, con la desnutrición, con las negras, las preocupaciones, a la zona rocavelica, pasto y un cancho, a la clara de niña, y en cuidados familiares, con nuevos proyectos de la infancia, en el mayor problema, en la región del mercado de los pueblos verbales y nutrición, con los coche de géneros, territoriales, investigadores, con los sectajes que hayan mucho, regionalismo, niñe y oreja. Mujeres y jóvenes se incorporan en el mercado laboral, ...de las normas comunes y en el ámbito social. Se da desde el inicio, desde el barato, en la casa. Creo que estos espacios permiten que la gente que de alguna manera está postulando a un cargo en el Congreso, venga acá a hacer un compromiso, pero que esperemos se cumpla. Muchas veces, como dice el dicho, hechos y no palabras. Esperemos que la firma de este compromiso nos lleve a cumplir cosas que realmente son importantes. Estamos hablando de los niños, estamos hablando de problemas en salud, en nutrición, ...y la verdad que los niños son el futuro del país. Tenemos los problemas que tenemos porque hemos descuidado mucho la familia, porque hemos descuidado mucho los hijos, ...y esperemos que este tipo de eventos permitan fortalecer los lazos familiares, ...permitan fortalecer el cariño y el amor del hogar. Gracias. 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 Gracias.